Proyecto 1 Fue a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón del tiburón No pares, sigue, sigue, no pares Ok, tato, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres merengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos She looked good, so of course I light on my girl from the hood Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que tú sabías que el proyecto uno era Un ahí está, un ahí está, se la llevó el tiburón del tiburón Un ahí está, un ahí está, se la llevó el tiburón del tiburón No pares, sigue, sigue, no pares 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 Johnny, chiquito pero picoso Maggi Juan, el negrito del swing Y aquí Eric Bocachula Y el sabroso Nelson Un ahí está, un ahí está, se la llevó el tiburón del tiburón Un ahí está, un ahí está, se la llevó el tiburón del tiburón Con la mano arriba, wey, con la mano arriba, wey Con la mano arriba, wey, con la mano arriba, wey Con la mano arriba, wey, que esta fiesta no termina Yo sé que te gustó, te gustó Yo sé que te gustó, te gustó Yo sé que te gustó, te gustó